La paz no se logra por medio de la guerra Que los actores del conflicto no merecen nuestro perdón Pero creo lo contrario Creo que la paz es el acto de lograr el perdón Existen muchas víctimas que lo único que quieren es que sus agresores reconozcan que estuvieron equivocados Y que les pidan perdón Yo siendo consciente de esto Hoy tomo la iniciativa de pedir perdón en nombre de todos ellos Pido perdón por mi indiferencia al limitarme a dar una moneda a una familia de desplazados que están en un semáforo A todas las víctimas del conflicto les pido perdón Sé que somos muchos los que podemos hacerlo Y si somos tantos, ¿por qué no empezar ahora?